Muy buenas tardes y bienvenidos a El Cronómetro en Guadalquivir Televisión, el programa que hace repaso a toda la jornada polideportiva de la comarca del Valle del Guadalquivir. Hoy, desde el Mesón Juan Luis. Dentro sumario. Mal fin de semana para los equipos de la comarca en las distintas disciplinas, empezando por el As de Palma del Río en balonmano, que sufrió su primera derrota de la liga tras caer por 22-23 en el pandero ante el balonmano Alcobenda, lo que, además de romper la imbatibilidad del equipo de Víctor Montesino, permite acercarse la tabla al Zamora. No fueron mejor las cosas en fútbol, donde el Almodóvar cayó goleado por 5-0 ante el Jerez Fútbol Club, en un fin de semana en el que ni el Villar en Primera Andaluza, ni Palma del Río, ni el Villar B, ni la Victoria en Segunda Andaluza consiguieron ganar. Y siguiendo con las malas noticias, en baloncesto, la Carlota cortó su racha de triunfo, al perder por 53-49 en su visita al Pozo Blanco. Y cerraremos el programa de hoy con Fútbol Salad, donde el señor de Hornachuelos no ganó, pero al menos consiguió sumar su primer punto de la temporada. Arrancamos el cronómetro, como siempre, con balonmano, esta vez para contar la primera derrota del zumosol As de Palma del Río, que sucumbió por 22-23 en el pandero frente al balonmano Alcobenda, en un choque extremadamente igualado desde el primer minuto, que apenas permitió diferencias de uno o dos tantos a lo sumo, llegándose con empate a once al descanso. Tras la reanudación, el conjunto madrileño tomó la iniciativa en el marcador, consiguiendo una máxima ventaja de tres goles, pero un parcial de 6-2 para el conjunto palmeño, hacía presagiar un nuevo triunfo de los de Víctor Montesinos, cuyas esperanzas dieron al traste en los últimos diez minutos con un parcial de 2-4 para el Alcobenda. Repasamos los resultados de esta décima jornada. Barcelona B, 24. MMT Zamora, 32. Zumosol As de Palma del Río, 22. Balomano Alcobenda, 23. Bordils, 27. Alarco Ciudad Real, 27. Teucro, 37. Cajasur de Córdoba, 30. Cobadonga, 29. Gijón Jovellano, 22. Carabanchel, 24. Cine Los Sauces, 27. Tolosa Escubaloya, 20. Amenabas, 22. Y Torrelavega, 30. Vivero Serol, 33. Y ahí vemos la clasificación, que sigue comandada por el Zumosol As de Palma del Río, con 20 puntos. Lo que pasa es que ahora tiene al Zamora a tiro, con 18 puntos y un partido a menos. Recordemos que el Palma del Río adelantó el partido del pasado fin de semana. Tercero queda el Barcelona B, con 16 puntos, aunque no puede ascender a Liga Sobal. Y en cuarta posición, aún en el grupo de cabeza, el Teucro, con 16 puntos. El partido era un poco la dinámica que nos esperábamos. Un partido muy intenso, muy igualado, que tienen una defensa 5-1 muy trabajada y que por momentos de partido se nos atragantó. Y que, bueno, corren bastante el contraataque. Y nosotros estuvimos en nuestra línea defensiva, con tan solo recibimos 23 goles. Y, bueno, en ataque quizás nos faltó un poco más de acierto de cara al gol. Y el partido al final se descantó por pequeños detalles que hacen que un partido igualado y de dos equipos de un nivel muy parejo puedan llevárselo hacia su terreno, hacia de uno o de otro. Pues así fue, tanto en las superioridades numéricas como en algunas acciones de lanzamiento, finalización contra el portero solo. Nos hizo que perdiéramos nosotros los dos puntos, los dos primeros del año. Y, bueno, todo esto nos sirve para corregir cosas, para seguir trabajando con más ganas, si cabe. Y por Barcelona esta semana que tenemos una jornada muy complicada. Tampoco fue un gran fin de semana para los equipos de la comarca en segunda nacional. Donde, ahí vemos, ninguno de los dos equipos de la comarca consiguió ganar. Si bien, el ciudad de Palma arañó un empate en su visita al Balomano Triana. Por su parte, el Ars cayó en casa por 26-32 ante el Benalmádena. Ahí vemos el resto de resultados. Mijas 32, Algeciras 26, San Fernando 25, San José 23 y Balomano Nazareno 29, Gadesa Sisa 21. Y vemos la clasificación con el ciudad de Palma, El Río, en quinta posición con 5 puntos. Y cerrando la tabla, con una única victoria y, por tanto, 2 puntos, el Ars de Palma, El Río. Vemos lo sucedido ahora en el resto de categorías. En primera nacional juvenil, derrota del Ars de Palma, El Río, por 42-25 en su visita al Cajasur de Córdoba. Un resultado que pone de manifiesto la diferencia en la tabla entre ambos equipos, con el equipo de la capital segundo clasificado y el Ars, colista de la categoría aún sin victoria. En categoría cadete masculina, doble derrota de los representantes de nuestra comarca, con un ajustado 29-28 sufrido por el Ars ante el Dafisa Córdoba, que descuelga al conjunto palmeño del trío de cabezas, mientras que el ciudad de Palma, El Río, sucumbió por 23-41 ante el Balomano Aguilar, por lo que continúa como farolillo rojo de la liga con cero victoria. En cadete femenino, duro varapalo sufrido por el Ars de Palma, El Río, que nada pudo hacer para frenar el ataque del Patatas Fritas Maribel, que le endosó un inapelable 1-48, resultado que mantiene al Palma, El Río, colista del grupo, con cero victoria, igualado con el Cabra. En infantil masculino, vemos por fin alguna victoria para nuestros representantes, aunque no por parte del Ars de Palma, El Río, quien sigue sin ganar, tras caer contundentemente por 59-2 ante el Cajasur. Sí ganó el MRV Ars, por 11-38 en su visita a Lucena, lo que le mantiene en el grupo de cabeza con 4 triunfos. Y también ganó el ciudad de Palma, El Río, por un ajustado 21-19 ante el Aguilar, en la que es su segunda victoria de la temporada, que le vale para situarse sexto. Y cerramos el bloque de Balomano con lo sucedido en categoría alevín masculina, donde tuvimos cara y cruz para los equipos de Palma, El Río. La cara, la del Ciudad, que sumó su segundo triunfo de la Liga tras doblegar por 8-2 al Balomano Aguilar. Y la cruz, la del Ars, que cayó por 10-0 ante el Cunex, y aún no conoce la victoria en este inicio de temporada. Hablamos ahora de fútbol, aquí en el cronómetro hoy, desde el Mesón Juanlui, en Fuente Palmera. Y para hablar de una jornada que podemos calificar de terrorífica para los equipos de la comarca en categoría senior, en la que divisó Andonor, el Almodóvar cayó goleado por 5-0 en su visita al Jerez Deportivo. Dos goles de Juanito, uno de José Vega, otro de Carlitos y otro de Javi, sellaron el resultado final de un partido que solamente tuvo color local. Así pues, el equipo de Francisco Ledesma no pudo encadenar un segundo resultado positivo tras la victoria del fin de semana anterior ante el San José. Repasamos los resultados. Además del mencionado, Jerez Deportivo 5, Almodóvar 0. La clasificación, una semana más con el Almóvar. Almodóvar cerrando la tabla con solamente 4 puntos, con un empate y una victoria. Quedando a 11 ya de la zona de permanencia, marcada por el Chiclana, que es decimocuarto con 15 puntos. Lo mismo que tiene el Olímpica Valverdeña. Y por abajo, como decimos, Almodóvar con 4 a 1 del Pinzón, que es penúltimo, con 5 puntos. Tampoco fueron bien las cosas en Primera Andaluza para el único representante de nuestra comarca, el Villar, que cayó derrotado por 2 a 1 en su visita a la Alcolea. La clasificación nos deja a El Villar en duodécima posición, con 10 puntos, lo mismo que la Almedinilla. Y con un colchón de 2 puntos sobre el Cardeña, que es antepenúltimo. Y por arriba vemos al Peñarroya con 23 puntos y la Rambla con 20, 10 más que el Villar. Escuchamos las palabras de Juan Úbeda, entrenador del Villar. Pues el partido ha empezado en un dominio nuestro, creo yo. Vamos, vamos, mi opinión. Hemos sido superiores tocando la pelota, hemos tocado el sexto del balón. Y en 25 minutos hemos tenido un error, que nos ha costado un gol. Un pase de Mariano a Juanma, que se ha quedado medio salido. Un pase bien corto de Mariano. Nos vamos de central, que nos ha costado un gol. Y el equipo moralmente se ha venido un poco abajo, porque es verdad que necesitamos ya ganar, necesitamos ya 3 puntos. Y el equipo se ha venido un poquito abajo. Hemos llegado al descanso. El equipo en 3 minutos, como es un pase, excepto de Mariano, que hemos tenido intensidad defensiva, nos hemos tocado 100%, y en 2, se nos han tenido las colegas, pasados gols. Y nosotros hemos echado toda la intensidad con un 2-0. Marca Vicente desde el 2-1. Y a partir del 40 hemos tenido 4 ocasiones claras. Nos hemos marcado, hemos dado largueros, sirve yo solo antes del voltero. Y no ha podido ser. Pero bueno, es que lo que hay, si tú perdonas, no vas a ganar. Pero en fin, yo digo contento con la actitud del equipo, pero no están teniendo las cosas. Bajamos otro escalón para repasar lo sucedido en Segunda Andaluzan, que en su décima jornada tampoco dejó ninguna victoria para los equipos del Valle del Guadalquivir. Repasamos los resultados. Menciano 2, Palma del Río 0. Prieguense 1, Cerro Muriano 2. Villafranca 4, Club Deportivo Priego 2. El derbi, bueno, el duelo comarcal entre el Villar B y la victoria, que finalizó a empate a 2. Los Califas 1, Aguilarense 2. Bahenense 2, Santaella 4. Y Castro del Río 2, Pedroche 4. Mientras que en este fin de semana descansó el Colonia de Fuente Palmera. Así queda la clasificación. Con el Palma del Río, cuarto con 18 puntos a 3 de la cabeza. El Villar B queda octavo con 13 puntos. Con el Fuente Palmera, pese a no jugar, queda décimo con 10 puntos. Y en penúltima posición, la victoria con 4 puntos. Escuchamos las palabras de Fernando López, técnico de la victoria. Pues nada, la verdad que nos venía bastante bien el punto ese. Porque desde mi punto de vista estamos teniendo un poquito de mala suerte. Así que es verdad que este equipo prácticamente está entrenando muy poco por el tema del campo de fútbol. No tenemos instalaciones de momento para entrenar. Tenemos un pabellón polideportivo. En el cual no es el más apropiado para un equipo de fútbol 11. Y ya está, nos presentamos allí con lo justo porque hay muchas lesiones. Hay también gente trabajando. Hay algún que otro sancionado y demás. Y entonces fuera un partido, diría yo, propicio para sacar los tres puntos. Un partido en el que la lluvia y el viento no eran, digamos, lo más propicio para la práctica de fútbol, ¿no? Entonces, pues nada, fue un partido desde mi punto de vista, la primera parte bastante igualado. Nos fuimos en el minuto 17 con 1-0 perdiendo. Luego, tres minutos más tarde empatamos. El partido más o menos era un, vamos, un corre calle, digamos, ¿no? Porque el tema del viento y eso, pues para la práctica de fútbol no se podía, ¿no? Entonces, pues nada, yo vi la primera parte un partido igualado. Y luego la segunda parte, pues se fueron ellos con el 2-1. Empatamos nosotros también de falta, 2-2. Y yo creo que nosotros dominamos los últimos 20 minutos. Incluso nos pudimos llevar la victoria claramente, vamos. Pero vamos, que desde mi punto de vista fue justo el empate. Y ya está. Y a pesar de que no han tenido partido este fin de semana, tenemos aquí hoy, en el Mesón Juan Luis, la grata compañía de Alfonso Colavellina, entrenador del Colonia de Fuente Palmera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y del capitán del equipo colonial, José Daniel Fernández, conocido mundialmente como Chuli. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no de Chuli? Una historia muy larga, de chiquitito. Resumidamente... Sí, sí, es que en verdad que no me recuerdo muy bien, pero desde chiquitito me decían que era muy chulo. Y si no, pues... Es muy chulo. ¿Tú que lo tratas? No. No, no. Vale. Bueno, ya nos ponemos serios. ¿Jornada de descanso, la que habéis tenido vosotros, para bien? ¿Os ha venido bien? Sí. Sí, de cara a recuperar a los jugadores, puesto que teníamos bastante baja debido a las lesiones y nos ha venido, pues, muy bien. Bastante bien. Sí, porque os estás lastrando mucho, ¿no?, en este comienzo de temporada. Bastante, bastante. Desde que comenzó la temporada, pues, han sido varias las lesiones y algunas de la duración. Y parece que ahora vemos ya el final del túnel. Y a partir de semana empezaremos ya a conformar lo que es prácticamente el 100% o el 90% del equipo. ¿Cuáles son vuestros planes cuando hay un fin de semana de descanso? Fin de semana de descanso, pues, los planes... ¿Mismo entrenamiento o se da descanso? Sí, se relaja un poco más la cosa, no hay la tensión de preparar un partido. También es verdad que llevamos desde el 28 de julio entrenando y no vamos a parar ningún fin de semana. Este es el único fin de semana que vamos a parar. Y, querida o no, pues, el descanso es el descanso. Y el cuerpo hay... Sí, la mente. Y la mente, y la mente. Y hay que descansar. Los futbolistas lo agradecéis, supongo. Sí, sobre todo de las dos derrotas que llevamos consecutivas. Un parón, pues, nos viene bien para coger también moral. Sí, porque hemos visto la clasificación. Vais décimo. Con, si no me equivoco, 10 puntos. No sé cómo valoras este comienzo de temporada. ¿Satisfecho o no? ¿Tanto? Bueno. A nivel de puntos, no lo satisfecho. A nivel de puntos, no. Pero a nivel de trabajo, de ganas y actitud del equipo, pues, sí. Se puede, hombre, siempre se puede mejorar. Pero la verdad es que podíamos estar un poquito más arriba. O sea, también se han perdido puntos, pues, que prácticamente teníamos ganado. Y, pero bueno, está fútbol y... Y como siempre decimos, esto no es como empieza, está como termina. Y esperamos que el equipo siga yendo un poquito más y vaya un poquito más arriba. ¿Qué objetivo se marca la Comunidad Fuente de Palmera? El Comunidad Fuente de Palmera se marcó un... Una marca a principio de temporada y fue el terminar como se empieza. O sea, si empieza con vendir tres jugadores, terminar con vendir tres jugadores y empezar lo más alto posible. Puesto que años anteriores, el equipo siempre, la última jornada ha ido con diez o ocho jugadores y tirando dos juveniles. Y además, ellos lo saben, que lo que se habló en un revestuario fue que se termina igual que se empieza. Que después termina quinto, sexto, cuarto o hacienda o... Pero lo importante es que el equipo vaya contento, el equipo vaya trabajando bien y que, al fin y al cabo, esto es un deporte y que todo el mundo salga satisfecho. Y no haya ni enfrentamiento entre jugadores ni gananteladores que hagan en sintonía. Y yo hasta ahora lo estoy percibiendo bien. Vamos, que va bien. Bueno, en eso también me imagino que incluye el tener un capitán, ¿no? Que puede hacer labor. Por su justicia. Capitán. No sé, hombre, el Colonia es un equipo... Suele tirar bastante de cantera. Me imagino que a la hora de adaptarse, ¿no? Al primer equipo es importante, ¿no? Que los veteranos sepan, bueno, los acojan, ¿no? Sí. Por decirlo así. Sí, más este año que ha habido muchas bajas, o sea, pues han ido a otros equipos. Y casi el 50% es nuevo. Tenemos también tres juveniles. Y quieras que no, hombre, reparte la edad de entre 16 años, que es el más chiquitito, al más grande que soy yo. Son 34. Entonces, ahí hay un abanico muy grande y quieras que no... Me imagino, Alfonso, que es necesario, ¿no? Tener tanto la veteranía del capitano, de los capitanes, hay más de uno, no sé. Como también el esparpajo de los más jóvenes. Sí, hombre, claro, hay que tener... Yo siempre digo que hay que tener el oficio del veterano y las ganas del nuevo. Tener una mezcla, porque el veterano sabe marcar los tiempos en cada fase del partido, y el nuevo viene de abajo y viene con las ganas intactas. Yo creo que es una mezcla muy bonita y muy buena. Lo que pasa es que a ver si las lecciones ya nos terminan de respetar y encauzamos el camino. Sí, sí. Decía Chuli que un equipo nuevo, el 50% nuevo, también entrenador nuevo. Sí. No sé si te has encontrado tu primera experiencia en equipo senior. Sí, en el club sí es verdad que llevo 9 años y antes también he estado entrenando en Córdoba, pero a nivel de senior, pues es el primer año. Cambia mucho el trato con el equipo senior, con cadetes, infantiles... Sí, cambia bastante, cambia bastante. Lo que pasa es que la verdad que será, o por suerte mía, que hay un grupo muy bueno y también es que me lo están haciendo muy fácil. Yo también he dicho que cuando hay que trabajar, se trabaja y también cuando se relaja uno, pues se relaja. Y hay buen ambiente en el vestuario. Sabes que siempre hay los típicos entrenamientos como tú, cualquier equipo tiene, pero a la hora de la verdad es un equipo y eso es lo que vale. Si no me equivoco, dada el sistema de competición, no hay descenso, porque luego hay una reestructuración, algo que viene y tal. Me imagino que no tener esa presión también ayuda, ¿no?, a poder vivir la temporada de otra manera. Sí, también es verdad, porque al no descender en ningún equipo, cuentas con ese antica, de no tener que pensar y... Pero vamos, que nosotros, si te digo la verdad, no llevamos lo que es la clasificación. Vamos a que el equipo vaya mejorando y que el equipo vaya hacia arriba y que los fallos que tengamos en los partidos, pues se vayan corrigiendo. ¿Y se van corrigiendo? Se van, lo que es verdad, se van corrigiendo, pero hay que tener cuenta que, como bien ha dicho el capitán, fue un equipo prácticamente de más de la mitad nuevo y eso tiene un tiempo. Y eso no es en tres meses estar el equipo y la gente que viene al campo lo está viendo. Que no es empezar y empezar a jugar, eso es coño mi tiempo. Y eso lo sabremos todos. Miramos hacia adelante, próxima jornada frente a la victoria. ¿Duelo comarcal? No sé si hay... ¿La cercanía hace motiva o no? Bueno, pues mejor que enfrentarnos siempre a un equipo de más lejos, pues viene bien enfrentarnos entre los de la comarca y equipos que más o menos nos conocemos o más o menos estamos más en contacto durante otro año. A la hora de haber más gente en el campo, pues viene bien también porque se acercan más al campo. De hecho, en nuestro campo, todos los partidos en casa, pues viene mucha gente. La categoría no debe decir el que más, pero de los que más afluencia del público tiene, seguro. ¿Y el capital motiva eso más o no hay esa rivalidad de derbi? No, sobre todo la victoria no mucho, ¿no? Pero lo que más nos motiva es que esta semana no hemos jugado, este fin de semana no hemos jugado y creo que ya tenemos ganas de jugar contra nuestro público y que llevamos dos derrotas seguidas y queremos conseguir ya la victoria. Hombre, clasificación en mano, parece un rival, bueno, no voy a decir asequible porque, bueno, está todo muy balado, pero factible, ¿no? Para reaccionar, ¿no? Para cortar esa racha negativa. Sí, este equipo en verdad va a estar siempre más o menos por la zona media de la tabla un poco para abajo sin despreciarlo porque nosotros más o menos, pero en esa categoría lo mismo el más que veas tú que tiene menos calidad te mete tres goles en su casa afuera, que eso no tiene nada que ver. Muy bien, pues estaremos atentos a ver lo que da de sí este duelo con Marcalde que daremos cuenta en el próximo programa. Muchas gracias, Alfonso Clavellina, por estar aquí hoy con nosotros en el cronómetro. A ustedes. Muchas gracias, José Daniel Fernández Chuli, capitán de la Colonia Fuente Palmira, por estar hoy en el cronómetro con nosotros. Y a ustedes los dejamos ahora con el repaso a lo que ha sucedido en la categoría juvenil. En Liga Nacional, empate del Almodóvar en su visita al gimnasio Goyurriu de Ceuta, 1-1, en un duelo directo por eludir el farolillo rojo del grupo. Además, Figueroa 0, Siemprealegres 2, Córdoba 0, Punta del Caimán 0, Betis 6, Jerez Football Club 1, Balón de Cádiz 1, Sevilla 2, Seneca 1, Recreativo 0, Nervión 2, San Juan 2 y Sanluqueño 4, Coria 1. La clasificación, transcurrida 11 jornadas, mantiene al Almodóvar colista con 6 puntos a 2 de su rival en este último sábado, el gimnasio Goyurriu, y ahora también a 2 del Balón de Cádiz. En tercera andaluza, enorme triunfo del Palma del Río por 6 a 0, ante el Palomera Naranjo en el choque que medía a los dos primeros clasificados de grupo y que deja como nuevo líder al juvenil palmeño. Por su parte, la Carlota no pasó del empate a 0 ante los Califas y encadena 5 jornadas sin perder. La clasificación nos deja, como decíamos, al Palma del Río en cabeza con 24 puntos, 2 más que su más inmediato perseguidor, el Palomera Naranjo, y 3 sobre el Sporting de Benameji. En sexta posición queda la Carlota, con 18 puntos, que ha sido sobrepasado en esta jornada por el Fundación de Lucena. En el grupo primero de cuarta andaluza, jugaron dos de nuestros tres representantes, toda vez que el Palma del Río le tocaba fin de semana de descanso. Por arriba, el Bosada goleó por 6 a 3 al Ciudad Jardín y se mantiene invisto tras nueve jornadas. Y por abajo, nueva derrota del Almodóvar, esta vez por 2 a 3 ante el Apademar, en un encuentro muy disputado hasta el último instante. La clasificación mantiene como líder sólido al Posada, con 6 puntos sobre sus perseguidores. El Palma del Río cae hasta la undécima plaza tras esta jornada de descanso, mientras que el Almodóvar continúa penúltimo de la tabla, con solo un punto sobre el icolista Salvador Allende. En el segundo grupo de cuarta andaluza, nuevo triunfo de la victoria, que doblegó por 1 a 5 al Santaella a domicilio, en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto rojiblanco. La clasificación mantiene a la victoria en segunda posición, invisto, solo superado por el Villa de Espejo, que logró un sufrido triunfo ante el Calvario Priego, que lo mantiene en lo más alto de la clasificación. La clasificación mantiene como líder y el Camino de la Ciudad 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 de la Ciud